Ay, se me ha matado porque se va a dar los trapos. Y yo le digo, ¿para qué? Me voy a estar amargando mi vida. Empezar así, ya voy. Sí, ya. Ya, ya voy a ir. Bien, ¿qué tal? Buenos días, Milito, ¿bien bien y usted? Yo 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 que bien dijo. Como que dijo. Bueno, siéntense. ¿Y tú y usted? Por aquí, vamos a ir al champi-pal. Que bien, ¿y está? Bueno, así es. ¿Y tú y usted? Por aquí dijo a visitarla, como amanecido. ¿Y qué tal tú? Aquí me da menos un poco de velar. ¿Y eso? Es que no... No hay problema. Me costó dormir y me da de beber. Ah, sí. Está en serio de velar si uno así, ¿verdad? Sí. Ah, pero me siente mucho, dijo. Lo menos por tarde. Sí, a lo menos ya no sé. Ajá. Sí. Está en serio, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué le pasa a la de acá, pero... Está loco, esto es. No, no. O sea... Ahí se ven el amor que esparpaja y me... ¿No? Yo no la batido. Ah, muy bien. Pero no la maltrata mucho. No. No, no. No, no. Sí, se me ríe. Uy, yo no le doy. Pues sí. Porque me dicen que me maltrata mucho, ¿verdad? Está en serio, entonces? Sí. Bueno... ¿Ya lo dijo usted? Sí. porque yo supuestamente no me imaginamos y tal vez tal vez me piense que voy a pensar mal en usted mal en este tema yo le digo así cuando tiene un solo tal vez él prácticamente tal vez la actividad tal vez la actividad bueno si no fíjese triste porque si se enoja demasiado cada vez se le pide todo y se pasa pero ellos no porque dicen que al otro día como la llave la gente solo ve y a ras le cuentan a una la verdad o la tira la verdad dicen que vino haciendo un gran garbo y como quien dice va echando algo de la casa a usted y por otra vez tiene que ser ayuda al revés tiene que salir él pues la verdad si si tuvimos un evento demasiado grande y pues fue por por lo de que supuestamente que me había visto con el que allá que me dio el dinero ahí pues no se si era celo o que pero que empezase y yo y me dijo que no me quedaría a ver con usted pues si porque por lo que yo veo como que es celoso y recuérdese que yo con el respeto yo fui yo para que estamos con su mamá yo la respeto y la quiero mucho vaya y el que ya convirtió a las dos porque el va a hacerlo que piensa que puede haber algunas cosas entre nosotros y no yo le digo que no yo la respeto como hija si yo lo mismo le dije que crees le dije yo que va él va a hacer lo mismo que usted por no le dije lo de entre él y yo es muy diferente porque él o sea se sacó mi mamá pero en cambio y yo con él ya eran las cosas diferentes yo no entiendo en que manera yo no me entiendo porque dice que por lo que vaya que supuestamente que sea por el dinero que yo le doy para que usted le ayude yo no le estoy diciendo para que te ayude usted ni lo para él porque él dice que lógicamente es un haragán porque no quiere ni trabajar el hombre tiene que rebusarse por él mismo o no pues si bien está está serio pero eso si pasa pero no se sienta triste por eso a nadie sabe el apoyo bueno Carmen a usted que le pasa ya se lo sabe a la Olga a usted no fíjese que aquí vaya yo la quiero como hija como hija usted todo el tiempo vida con familia la gente condonada pero no tanto con ella calme todo el tiempo es lo mismo lo encontré con ella y es mi sobrina ahora que es su hija desde cuando es su hija pero recuerde si usted mal entendió tiene que yo sepa si es ella bruja no es suya no es hija perdón pero a mi mami tampoco le estoy ofendiendo usted también sabe que es hermosa su mamá también y si lo esté abrazándolo también me le da vergüenza yo estoy con ella y recuerde que el respeto es de ella si se nota el respeto abrazándola un abrazo ah o sea que ahora nadie le puede dar un abrazo porque ya es algo pues no porque está comprometido porque yo también estoy si se nota se nota a dónde está su comprometido aquí yo no le doy a su marido aquí pues porque anda trabajando por eso aprovecho para tener a carmel aquí también es sinvergüenza porque mire vaya si usted y yo la yo pongamos con un amigo que es amigo o sobrino que le voy a decir yo de todas maneras es sobrino ahora es amiga ya no es su hija ya ahora es amiga la cambió amiga no yo le doy a una pariente ella es mi hija que esté hablando usted con un amigo ella no es su hija ella no es nada suyo con el respeto con el respeto con el respeto con el respeto de Noemi Noemi quizás sabe que esta metido también como no sabe ella sabe que yo vengo aquí si ella sabe como también que se llevan con ella es que usted confunde las cosas si usted las confunde usted da motivos porque no confundan supuestamente confundida pero usted hace cosas que los cuatro mayones fueron metidos en el monte también al asado es mi sobrina mi sobrina con todo respeto me lo digo si no se ni que decirte porque ya has equivocado si yo no he equivocado siempre nunca se te lo haga lo que comete yo si los acepto y el lagartal yo no he cometido ningún error no y que se va a hacer entonces a Carmelo o sea cuando vos te sentís triste y alguien te ofrece un abrazo tu se lo vas a dar no ay si ya que lo hubieran tenido de este ya no estás triste en este momento yo si lo estoy fíjate porque yo tengo problemas en familia si cuando alguien se baja cuando es triste se la querían abrazar pero mire y aquí estábamos sentados solo porque la están abrazando y para que la está abrazando vaya pero como es por quererla vaya pero con todo respeto si porque quiere como hija porque quiere más a mi mami ay si ella solo quiere más si la quiere si se le nota se le nota porque porque mi mami se fue queriéndola a él y él también se la iba queriéndola una pregunta que nos descargo y quien le dijo que yo aquí estaba o sea que aquí yo usted bien sabe que yo puedo venir a la hora que sea no su casa es allá donde vivimos nosotros no tiene nada que estaba haciendo aquí si allá es mi casa pero sabe que tengo que venir a ella y porque es obligación es obligación sabe porque porque yo la quiero a ella esta bien como dice Rene que esta de moda llevar mujeres a la casa por 9000 porque que tiene de malo que yo venga a ver a mi ella no es su hija no es su hija pero con todo respeto tal vez hija no pero hija así ay si porque ahí viene que a veces me quiere estar hablando de mi casa con ella es que es cierto tiene nada que estar haciendo con ella pero no y por qué pues todavía pregunta por qué pero ella quiere como hija que tal como esta hija que bien y cuál es la discusión que tiene aquí la señorita hacer una escena de celos por cosas que ella me va demasiado si yo me va demasiado abrazando tener a mi madre yo le dije yo le dije carmelo carmelo saliendo antes porque deberás ir al amor trabajando anda no hay que estar me dijo que no estés sinvergüenza porque me contaron como que le faltó el respeto como que le levantó la mano si bueno no tanto así pero así me faltó el respeto yo se acuerda que le dije que a usted no se iba a meter así tampoco me iba a faltar el respeto pero yo le dije carmelo vayas adelante y a las niñas y decirle la primera es que es verdad un abrazo claro que sí como hija como hija como eso es que el león siempre juzga por su condición que no respeta familias ni nada por lo que se ve pero yo pues uno sí porque uno ya tiene el sobrina o sea ay sí ay a ver en qué planeta de qué planeta vino esto yo le pongo la apariencia si yo lo hago con un sobrino abrazándola pues si no se sabe los problemas que tenga el sobrino o haya hecho alguna maldad o algo una suvalidad pero eso quiere decir no tiene entendimiento usted no se preocupe yo quería ver cómo estaba la Olga porque la verdad me preocupó cuando me contaron eso pero le dije a usted váyase delante pero le dije que alisano no había quedado detrás pero alguien lo menos le dijo es que ella por lo menos se vigila y no quiere que usted ya gaste nada solo ella quiere todo no hay nada no hay nada no se da respeto 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 es hija suya no de él pero él la quiere como hija que más que más eso ajá él la quiere no tiene razón él la quiere a las dos con sus cabillas sí se engosta tal vez por algo piensas que todas las mujeres son iguales que se meten a los padrastros por si le da que usted tiene interés que le ayudarle a ella claro que si ahora le podemos echar la mano a Olga y darle un huevón para trabajar o le quiere faltar respeto Olga sabe que la casa ya está abierta también ahora la va a hacer de buena madre hasta ahora claro que siempre ha sido buena madre sí quien lo dijo ajá mejor vamos vamos papá y ahí cualquier cosa él nos llama y se va a ir solo con ella Carmelo todavía dicen que no va jajaja él piensa que nos va a dejar así también como que yo pueda saber que Carmelo que toda la quede estoy hablando ¿está hablando? yo estoy hablando a Carmelo no lo vas a tratar así yo como usted no se meto porque es mi marido que no me meto y también mío no lo sabía pero un hombre así no se trata Todavía mire cómo lo trata Carmelo, qué mujer esta, mire, qué mujer de qué hace? Porque es que Carmelo y a su marido así le tratan a los maridos, pues tienes razón por ahí está el Carmelo ¿Qué día vas a traer a su querida hijita entonces? Porque es mi hija y él la quiere también Ay sí, pero ahí vas a la boca Ay que está mi hija, no aprendes, no aprendes Carmelito Tanto que le he dicho como no se vuelve a involucrar con una mujer como esta No vale nada, mire está peleando Ah pues sí, hasta con mi hija, imagínese Sí, ay, y qué se lo pongo a ella? Es hija de ella Esta mujer quiere decir que si la mira con alguna otra familia suya con una su hermana ya está enferma Es algo diferente, la Olga no es absolutamente nada No es que por algo lo ha de decir, a ver si no le ha pasado de eso, meterse con los padres, pero ella piensa que todas las mujeres son iguales Recuerden que si yo la veo con ella Si le recuerdo que más de su familia lo hizo Ajá pues sí Yo mi hijo no tengo que decir nada Pero es porque usted sí sabe comportarse Carmelo y ella cómo se comporta Si le conviene decirme una mujer Ah sí No No va a decir nada Claro que no, porque uno a las amistades donde quiera le puede dar un abrazo, beso de mejilla No sabe de dónde venir No sabe cómo se trata las amistades Sí, amistades Mal entendido tiene ella No, es que ella lo que pasa es que ella quiere decir que ella le ha dando abrazos solo a las... No es la primera vez que la encuentro así también ¿Va a estar con mi sobrina? Es por eso Es por eso Camelito déjela Si es una mujer, esta mujer tiene a saber qué en el cerebro Es una enfermedad que tiene que le está comiendo todo para que no recapacite No se crea, no se crea de esta mujer Camelo ¿Ustedes tienen todo lo que esta bruja le dice? Claro que sí ¿Quién le dijo? A mi me quiere y yo si digo la verdad ¿No es lo que te va a pasar aquí y verlo con la Olga y abrazado? ¿Alguien le dijo? Nadie le ha dicho nada, sino que las cosas pasan por algo No, ya lo anda siguiendo, Carmelo, ya lo anda siguiendo porque como... Yo si sabía que usted venía por acá, porque... Claro que sí, yo si sabía ¿Y ella cómo? Por atrás anda en este estilo, oyendo lo que nosotros hacemos, lo decimos ¿Quién le pasó? No, Carmelo, déjela, venga, venga, déjela ¿Quién le dijo? No, eso es mentira Otra vez no es mentira ¿Le ayudamos? No, Carmelo, venga, vámonos ¿Y le ayudamos? No, 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 déjela ¿Y quién mire? Ay, déjela, hay que la lleváramos Ay, carmelito, carmelito, carmelito Me quedó más a esa bruja que a mí Bien, entonces, tiempo para disfrutarme la que espera lo que le va a pasar después Claro, viste ahí duerme hoy Carolina Ey, qué buena cama le he comprado a Mencho, güey Usted cállese, Juan La marca ¿Qué la? Ay, qué la toma café Uuuu Ahí le voy a regalarla para que se lo beben No, es que es la Nica, eh Mira, carmelito y qué hace ahí la Nica Nada, rene, nada Nada, no, nada Bien cansada, carmelito No, 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 ya estoy hablando a las cabales, a las cabales, porque tiene todo todo revolcado el lomo y uno que va a pensar, pero morada no anda, no, es que tampoco, no, es que no, ustedes siempre tienen que llegar cuando nadie los quiere ver, por eso, por eso siempre llegamos cuando nadie los quiere ver, solo llegan a tardes importunos, cuando andas, llegan, andas, no nos está molestando, esa cama que le ha comprado a México, a hacer helada de abajo, porque no está dormido, aquí está, no me espero Caro, así ya hablando a las cabales, aquí tiene la gópolada, tiene plato, plato nuevo, vajilla nueva la gópolada, Caro, ¿qué? ¿se siente bien? Yo sí, ¿y usted? Usted que no está enferma, ni que le haya pasado algo, que esté... No, yo estoy bien. Usted está, pero alegre. Nosotros como la vimos ahí, para que estaba levantándose, como que así llegaría desmayado. Sí, eso es normal, cuando se embarazaron, cosas que pasan, ¿no crees? No, 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 no... Le voy a estar con usted aquí otra vez. Gracias. A nada, ya. A nada, dije. No sabe lo que le acabamos de planear ahorita.